Con esta alabanza seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Con esta alabanza seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Si el canto entre haga mi oración, en un raíz corta mi flor, aunque llorando y sin hablar, y Dios con nos en corazón, hermano, ven, ven a cantar. Larga al Señor tu corazón, ven con nosotros a gozar. Larga al suprema bendición, Dios no aborrece al pecador. Antes le quiere perdonar, cuando brillado al Señor, le imparte gracia y santidad. Hermano, ven, ven a cantar. Larga al Señor tu corazón, ven con nosotros a gozar. La gran suprema bendición.